Bueno, acabo de ocurrir una caballada y es que ya había jugado el juego y había quedado muy, pero muy tuani la verdad, estaba quedando salvaje, pero no me fijé de que no grabe la pantalla de la computadora, así que al final voy a dejar unos fragmentos de lo que no pude grabar, o sea, no voy a poder subir por lo que no grabe la pantalla, así que vamos a iniciar con otra partida. Hola amigos de YouTube, bienvenido a un video más y es que después de la caballada que pasó, continuamos con Finals at Freddy's, bueno vamos a tratar de pasar la tercera noche en el video que no pude, que grabé, pero que no se pudo, o sea, que no lo grabé, porque se me olvidó de grabar, entonces estuvimos cerca de pasar la noche, en el segundo intento la verdad, porque en el primero, bueno, inicio. y esa fue la caballada, así que vamos de nuevo, ok, igual que la vez pasada, la vez pasada se había movido uno, y no he asustado, y ahorita tengo que asesorarme de que, ok, ahí está, está uno, ¿no? falta uno, falta uno, son cuatro, ¿no? bueno, ese es el problema que pasó, la verdad, me había quedado brutal, 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 me ha gustado, pero igual, al final le voy a dejar este, mis supergritos, así de macho, pecho peludo, que se respeta, vamos a ver, ok, ya se movió el otro, se movió el otro, no quiero ver mucho, no quiero ver mucho las cámaras, porque gasta un montón de energía, son las 12 de la mañana, y ya tengo 90% 89, entonces ese es el problema, quiero solo, voy a probar en esta partida, a ver si, pone las cámaras siempre y cuando se escuche el ruido, creo que es una de las estrategias que debí, debí haber intentado de hace bastante, pero bueno, tengo que tener cuidado con el celular, que estoy grabando el audio, de, de mi voz, obviamente, porque si no, lo tiro, ahorita, no sé que grabar, la verdad, a ver, ok, son las, 11 de la mañana, son las 11 de la mañana, son las 11 de la mañana, más temprano, que la otra, que la otra dos, que la otra dos veces, pero, I know, que la verdad, el problema de los cámaras es de que me hace hablar un poco más fuerte, ok, la verdad, me quedó chévere, me quedó salvaje, me quedó, pero bueno, ni hay ni modo, que le vamos a hacer, ostia, me cae mal cuando se ponen ahí, cuando se... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? 3 minutos, 3 minutos, la vez pasada fue... La vez pasada fueron 5, esta vez fueron 3, es bueno que no grité, pero, ay, Dios mío, y yo, el poesillo, y puedo ver a vos, Dios, santo, puchica, creo que no voy a pasar este juego, la otra vez me pasó lo mismo, no y late nada, y late solo 5 minutos, la otra vez sí grité, pero, la otra vez solo fue el perrito que salió así, y listo, me asustó, pegué el grito, muy raro, quizás subo un video de Clash of Clam, lo estoy jugando, pero la verdad no me gusta mucho, oh, no, hoy ya perdimos, porque si no se va, y no me deja encender ni apagar, es en serio, no sé que asusta más, si este pendejo, o, 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 o iré, la nube se va cantando, es que no me deja hacer nada, este juego ya me lo, es que, ¡Aaah! ¡Ah, Dios mío! Soy mi marica, soy mi marica para este juego, 5 minutos apenas vamos grabando, bueno, voy a intentar una vez más, así que, ¡uh! Chegué, ¡ah, hombre! Quédate ahí, pues, no hay falla, quedate, cuida vos ahí, y que te asusten tú mismo compañero, no hay falla, ¿eh? Las van a pasar, ¡oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Pum! ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Qué carajo pasó ahí? No sé qué carajo pasó ahí, solo sé que ese pendejo perro salió corriendo, y cuando quise encenderlo, porque supuestamente se tenía que poner primero, y después de su tarteano, el pendejo perro salió corriendo, ¡Pum! salió. Y bueno, vamos a dejar el video hasta acá, porque puesto que ya me aburrí, la verdad, porque ya había jugado, y bueno, tengo sueño aparte, que tengo otras cosas que hacer, y bueno, nada, espero que les haya gustado el video, si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, si no le estás, y bueno, ya en otro video, vamos a ver si pasamos esta noche, y al igual le aviso de que voy a estar subiendo un video de Clash Royale, y un video de Clash of Clans, para ver qué tal el juego, y voy a buscar otro juego, para que no solo me quede en esto, así que, nos vemos en la próxima, chao.